Pablo, un partido duro, igualado, que podía haber caído de cualquier bando. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Bueno, pues yo creo que en la primera parte hemos sido claramente superiores. Hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero claro que en primera división al final sí, sí. Perdona, 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 pero al final pasa algo. Hemos tenido muchas ocasiones, pero ¿crees que nos ha penalizado esa falta de acierto? Sí, sí, está claro. En la primera parte hemos tenido siete, ocho claras ocasiones de gol. Lo han salvado un gol en la línea y, como he dicho, si en primera división ese gol no lo hace, es igual que sea contra el segundo o contra el equipo de abajo que penaliza. ¿Con tu gol has vuelto a meter al equipo en el partido? ¿Contento con tu actuación? Sí, contento con tu actuación, pero al final si el equipo no gana no me puede ir contento. Bueno, al final seguimos jugando minutos, ayudando al equipo y todo lo que sea por el equipo, bueno. Ahora tenemos varias semanas en competición para seguir mejorando esos detalles, ¿verdad? Sí, está claro. Nos queda, tenemos después del parón, partido liado contra el Pozo, eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, o segundo partido muy duro en mi casa y el equipo se tiene que levantar. Tenemos que volver a la senda que tuvimos hace un mes, ganar seis, siete partidos seguidos y trabajar, no queda otro que trabajar. Gracias.